Noticiero Ciudadano Noticiero Ciudadano Noticiero Ciudadano No siempre existieron las escuelas del milenio, no siempre existieron las carreteras, no siempre existieron servicios públicos de primera calidad, no siempre existieron oportunidades para todos, no siempre existió equidad, era el país de la exclusión, de la discriminación. No siempre existió un gobierno cercano a la gente, por ustedes, para ustedes, con ustedes. Actualmente el país cuenta con más de 20 mil profesionales de la salud, cifra que se ha cuadruplicado gracias a la inversión por este gobierno. Justamente la necesidad de tener profesionales de calidad para atender a los ciudadanos fue recalcada por la vicepresidenta Sandra Naranjo, quien participó de la entrega del Hospital Docente de Ambato, el cual aportará en la formación de los nuevos profesionales de la medicina con el fin de potenciar su calidad académica. El hecho de que este gobierno inaugure una obra por día, y a veces incluso más, no significa que así era siempre. Eso está bien, esa es nuestra responsabilidad, para eso estamos aquí, para eso ustedes eligieron al gobierno de la Revolución Ciudadana, un gobierno que ha rescatado el valor de la palabra. Por su parte, la ministra de Salud, Verónica Espinosa, fue testigo de la inauguración del Hospital Básico de Baños, pues una obra de esta dimensión no se construía desde 1975 en esta ciudad. Es con el gobierno de la Revolución Ciudadana que se ha invertido más de 326 millones de dólares en la salud de la provincia de Tunguragua. En 2006 se atendían 16 millones de personas en centros de salud, ahora se atienden a 43 millones, gracias a un sistema moderno e integrado. Hay un candidato presidencial que apuesta por privatizar la salud, proponiendo la construcción de hospitales privados en zonas francas, para que estos brinden el 20% de sus camas a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, a los pobres, otra vez la salud como una obra de caridad para los pobres. Esta propuesta privatizadora es perversa, porque hasta que se construyan los hospitales privados de la supuesta zona franca, si es que eso llega a pasar, los servicios del Ministerio de Salud Pública creerían en el abandono, dejando desvalidos a todos sus usuarios. Los establecimientos públicos como este, que hoy son una prioridad, dejarían de serlo, porque además ese mismo candidato propone recortes a los impuestos de los más ricos, de tal manera que ese dinero dejaría de ser distribuido a sectores tan importantes como el nuestro, como la salud de ustedes, compañeros. Hoy se invierte en salud 16 mil millones de dólares, ocho veces más que en gobiernos anteriores, realidad totalmente contraria a lo que sucedía en el pasado. Con la revolución ciudadana, a través de una planificación en territorio y una inversión adecuada, los derechos de los ecuatorianos están garantizados. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Esta mañana se firmó el contrato para la instalación de la empresa Redtech en Yachay. Con la firma llegarán al país 3 mil millones de dólares en inversión extranjera. La ciudad del conocimiento Yachay fue el escenario en donde se realizó la firma del contrato para la instalación de la empresa Redtech en 400 hectáreas del Parque Industrial de la Ciudad del Conocimiento. Redtech en Yachay es el proyecto de inversión privada más grande que se ha realizado en los últimos años, inclusive a escala nacional. Con 3 mil millones de dólares, el 3% de nuestro producto interno bruto. Vamos a fabricar autos eléctricos, pero no solo simplemente los vamos a ensamblar, no. Los hemos diseñado, el concepto, la tecnología, estamos patentando cosas y estamos trabajando sobre ello. Uno de los objetivos centrales del gobierno nacional es posesionar al Ecuador como un destino altamente atractivo para la inversión extranjera, directa de base tecnológica. La ciudad del conocimiento, al ser una zona especial de desarrollo económico, dispone de 700 hectáreas en su parque industrial para la instalación de empresas de manufactura tecnológica. El único condicionamiento para estar en Yachay es incorporar tecnología a los procesos productivos y cada vez mayor valor agregado local. Hemos creado esta empresa para traer de una vez a Yachay Venture Capital y Private Equity para financiar un emprendimiento verdaderamente especial y único para el país. Por medio de la Oficina Comercial de Pro Ecuador en Holanda, se impulsa además una campaña para atraer potenciales inversionistas interesados en el proyecto Red Tech, el mismo que incluye la creación de una red de proveedores ecuatorianos a nivel nacional que abastecerá las necesidades de la producción de la megafábrica. De hecho, ahorita se puede meter en la página web y se pueden registrar los proveedores a nivel nacional en todo el parque automotriz para abastecer y incorporarse a nuestra cadena de suministros. Asimismo, Red Tech y Cenecit firmaron un acuerdo para que 3.000 estudiantes desarrollen sus temas de tesis y trabajos de graduación. Y queremos desarrollar esa capacidad a la mano con la Cenecit, que es una parte integral en desarrollar y fortalecer el conocimiento a nivel nacional. Es el parque industrial de Yachay completo que nosotros, desde la planificación de la ciudad del conocimiento, teníamos pensado que iba a ser realidad en los próximos 10, 20 años. Realmente se hizo al tercer año la propuesta de esta firma de contrato para que se desarrolle aquí en el Ecuador, aquí en Urcuquí, una megafactoría, una megafábrica que va a permitir desarrollar tecnología aquí en el Ecuador, Madeín, Ecuador. Cuando la megafábrica se encuentre en producción total, el número de empleos llegará a más de 5.000 plazas directas y alrededor de 12.000 empleos indirectos, con una inversión proyectada de 3.000 millones de dólares. Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. 2.000 estudiantes ahora cuentan con un nuevo y repotenciado plantel educativo. Se trata de la Unidad del Milenio Bolívar, ubicado en Ambato. La emblemática Unidad Educativa del Milenio Bolívar en la ciudad de Ambato abrió sus puertas a 2.000 estudiantes con un nuevo rostro, pues tras varios años de abandono, el gobierno nacional invirtió cerca de 2 millones de dólares para que los jóvenes aprendan en condiciones dignas. Yo he visto algunas fotos de cuando empezamos la intervención y realmente el colegio estaba en muy malas condiciones. Los baños eran inhabitables, bueno, nadie habita en un baño, pero eran inentrables, inutilizables. Las aulas se caían, los techos estaban muy mal, las caminerías no existían, los patios estaban en muy malas condiciones. Pero ese colegio ha recuperado ya su gallardía, ha recuperado ya esa esencia de ser el colegio emblemático de Ambato. Y eso es gracias al trabajo de todos ustedes y gracias al esfuerzo de todos. El establecimiento ofertará bachillerato general unificado, contará con planta completa de docentes y con todos los servicios como biblioteca, departamento de consejería estudiantil, laboratorios de tecnología, física y química. Además dispondrá de espacios que permiten el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Me llena de orgullo saber que hoy contaremos con sitios adecuados para personas con necesidades educativas especiales, con baños de amplio espacio y rampas de acceso para todo lugar. Porque construir una sociedad más humana, justa y solidaria, integrada en el amor al prójimo y en su desarrollo personal y colectivo, debe ser nuestra misión. La vicepresidenta Sandra Naranjo resaltó el compromiso del Gobierno Nacional en consolidar la excelencia educativa en el país. Justamente uno de los objetivos que nos planteamos en 2007 como gobierno, una verdadera transformación del sistema educativo, buscando que este sea de acceso masivo, de excelente calidad y absolutamente gratuito. Estamos convencidos del poder transformador que tiene la educación. No hay mejor herencia que se pueda dejar a esta generación. También estamos convencidos que el activo más valioso que tenemos es nuestra gente. Y esa ha sido nuestra gran apuesta y la estamos cumpliendo. A lo largo de 10 años, el Gobierno ha entregado 73 unidades educativas del Milenio a nivel nacional, 9 repotenciaciones, 15 unidades siglo XXI y 48 unidades educativas del Milenio se encuentran actualmente en construcción y serán entregadas antes de que finalice el Gobierno en mayo. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y ahora los dejamos con el segmento Cartas al Presidente. Estimado compañero, una vez más quiero dejar constancia, mi gratitud y admiración al genio que transformó, cambió mi suelo patrio, no sin antes enviarle mi saludo fraterno con mis súplicas diarias a nuestro Padre Celestial por su bienestar personal. Compañero Rafael, usted es dotado de virtudes por nuestro Creador, bien acertadas las sabias palabras, correa, fuente de pensamiento, ni aún estando ciego y sordo para ver la luz del progreso de una década ganada, mientras en el pasado vivimos en la oscuridad y corrupción. Bastó tan solo 10 años para recuperar las decenas y decenas de años perdidos con los anteriores nefastos. Realmente no somos inferiores a ninguna ciudad del mundo. ¿Cómo no agradecer ese grano de arena que se benefició mi hijo en la carrera médica en Cuba? En la actualidad está en la Coordinación Zonal Norte de Ibarra al frente de una responsabilidad con los profesionales médicos del Distrito Número 1. Ese hombre sabio y humano llamado Rafael enfrentó la fuga de profesionales en el caso de los médicos. Antes ganaban una miseria, ahora tienen dignos sueldos. En la historia del Ecuador por primera vez se ven hospitales nunca antes vistos, universidades de excelencia, escuelas del milenio. ¿Cómo olvidar que era un vía cruz y se hizo obtener la cédula de ciudadanía? Eran unas pocilgas las oficinas, toda la ruta de los registros civiles del país. Se observaban huellas de tinta que se limpiaban las manos sobre las paredes. Qué satisfacción que el docente no improvise sus clases, se dedique a tiempo completo con argumentos de capacitación continua. Eran profesores y taxistas a la vez, campeones para los paros. Ese era el Ecuador de antes. Atentamente, Miguel Alonso Echeverría. Gracias por su amable sintonía. Ecuador es un referente mundial en contratación pública. Este reconocimiento lo concedió el Banco Mundial que ubica a dicho servicio en primer lugar a nivel de Latinoamérica y Norteamérica. Santiago Vázquez, director del Servicio de Contratación Pública, en una entrevista para Tele Ciudadana, explicó los detalles de este galardón. El sistema de contratación pública del Ecuador es el mejor del continente. Así lo determinó el Banco Mundial a través de su informe anual denominado comparando la contratación pública en todo el mundo, en el cual publica un análisis riguroso de 180 países que tienen este servicio. Santiago Vázquez, director del CERCOP, explica que el Banco Mundial considera aspectos como desarrollo productivo, la inclusión y la generación de emprendimiento, además de elementos que permiten combatir la corrupción. Cuando el Banco Mundial hace el estándar, el análisis para el caso ecuatoriano de los elementos fundamentales en términos de su marco regulatorio, de su institucionalidad y de su sistema oficial de contratación por el Estado, pues tenemos calificaciones que superan ampliamente al promedio mundial. Un tema muy interesante, por ejemplo, cómo se maneja el sistema de compra electrónica y tenemos 100 sobre 100, que es un dato que nos permite identificar que la plataforma de contratación pública del CERCOP, del Servicio de Compra Pública, es la más moderna que tiene América Latina. Pero cuando buscamos hacer un análisis del estándar, es decir, dónde está ubicado el Ecuador, en América del Norte y América del Sur, vemos que estamos en el primer lugar, incluso por encima de países desarrollados, como son Canadá y Estados Unidos, o países como México, Brasil o Chile, que tienen sistemas de contratación mucho más antiguos que los nuestros. Pero este sistema también se consolida como un pilar fundamental para el progreso de los ecuatorianos, pues crea nuevas fuentes de trabajo y evita la salida de divisas por concepto de importaciones, es decir, da prioridad a la producción nacional. Hemos podido adjudicar más de 6.200 millones de dólares a los proveedores de la pequeña y mediana empresa, 800 millones de dólares a la economía popular y solidaria, estamos sosteniendo en este momento más de 190.000 fuentes de empleo directo en estos sectores y hay más de 10.000 organizaciones de la economía social y solidaria que están participando directamente en los contratos públicos a través de los catálogos. Es decir, que hemos implementado políticas firmes de transparencia, de lucha contra la corrupción y de inclusión productiva y eficiencia económica. Antes del gobierno de la Revolución Ciudadana, no existía un sistema de contratación pública, lo que daba cabida a inconsistencias y corrupción. Gracias a la implementación de este mecanismo, el país ha ahorrado 2.900 millones de dólares. Es así como en apenas ocho años de existencia del CERCOP, el Ecuador se ubica en el puesto número uno en el continente y onceavo a nivel mundial en eficiencia y transparencia en contratación pública. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Más de 345.000 personas con discapacidad se encuentran empadronadas para el proceso electoral de este 19 de febrero. El Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades promueven una serie de alternativas inclusivas para garantizar su derecho al sufragio. La participación democrática de las personas con discapacidad está garantizada en los comicios electorales de este 19 de febrero. Para ello, el Consejo Nacional Electoral, CNE, y el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades con ADIS promueven la campaña Tienden Derecho a Votar, con la cual se brindan una serie de facilidades para que las personas con discapacidad ejerzan su derecho al sufragio. Hemos implementado programas y planes de sensibilización y cumplimiento de sus derechos de participación y el efectivo derecho del ejercicio al sufragio. Un ejemplo es el servicio gratuito de transporte que ofrecerá la Policía Nacional y la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador, Fedotaxis, con el apoyo de voluntarios, quienes de manera gratuita acudirán a la vivienda de la persona con discapacidad para apoyar en su movilización hacia el recinto electoral. Una vez ejercido el sufragio, la unidad de taxi y el voluntario acompañarán a la persona con discapacidad de regreso a su hogar. Esperamos que estos procesos nos permitan mejorar cada vez más nuestro proceso electoral y la plena participación de las personas con discapacidad. Es así que el país ha sido un ejemplo a nivel del mundo en toda la campaña tienen derecho a votar. Las personas con discapacidad empadronadas suman las 345.467, de las cuales 151.920 son hombres, que representa el 43,97%, mientras que 193.547 son mujeres, es decir, el 56,2%. Así también el CNE impulsa la modalidad de voto en casa, con la cual se acerca la urna hasta el hogar de ciudadanos con discapacidad física de más del 75%, política institucional que ha permitido que el CNE sea un referente en la región en políticas de inclusión. De esta manera, el Consejo Nacional Electoral brinda una serie de facilidades para que las personas con discapacidad ejerzan su derecho al voto. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. El SRI presentó la página Paquetazo Tributario. En este portal los ciudadanos podrán conocer cuánto tributan actualmente y cuánto tendrían que pagar con las propuestas de algunos candidatos de oposición. Como una demagogia calificó el primer mandatario Rafael Correa la propuesta de reducir impuestos por parte de algunos de los candidatos presidenciales de la oposición. Para demostrarlo, el jefe de Estado presentó la página Paquetazo Tributario, herramienta que permitirá calcular el verdadero impacto en el bolsillo de los ecuatorianos detrás de la supuesta reducción de impuestos que proponen Lazo, Viteri y las cámaras de comercio. Por ejemplo, si una persona recibe un mensual de 1.200 dólares, actualmente paga cero de impuestos, pero con la propuesta de la oposición pagará 159 dólares. Esto representa el 1.02% del ingreso mensual de esta persona, es decir, que pagará 150 dólares más que antes. Lo que están proponiendo es gravísimo. Están proponiendo que María, la profesora, que gana 815 dólares, pague 2.900 dólares más. Lucho, si gana 1.254, que pague 2.975 más. Gonzalo, si es médico, que pague 3.000 dólares más. Mientras tanto, con su reforma, Guillermo Lazo pagaría 510 mil dólares menos, Jaime Nebot, 34 mil dólares menos y Mauricio Pozo, 4.900 dólares menos. El mundo al revés. El jefe de Estado hizo un llamado para que todos usen esta herramienta, pues 638 mil personas pagarían 546 millones de dólares más del impuesto a la renta con este tipo de propuestas. Esta herramienta ciudadana hecha por jóvenes profesionales independientes que se ha denominado paquetazo tributario. Revela lo que está dentro de esa propuesta de ciertos candidatos y sobre todo el candidato banquero y su grupo que dirigen las cámaras empresariales de 3.600 millones de reducción de impuestos. Pero lo importante es que se reducen los impuestos a los que más ganan. Él pagó, el banquero candidato, en el año 2014 5.270 mil dólares. Vamos a ver qué pasa con la propuesta que está haciendo uno de sus asesores en el área económica que dirige una de las cámaras de comercio. Por favor, si bajan un poquito. Pagaría prácticamente 2 millones 800 mil dólares menos. Es decir, se reducirían los impuestos los mismos de siempre. Quienes deseen conocer más de esta herramienta tributaria pueden consultar en www.paquetazotributario.com Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El Ministerio de Comercio Exterior informó que Ecuador firmó un acuerdo de complementación económica con El Salvador. De acuerdo con la cartera de Estado, el convenio beneficiará con preferencias arancelarias a 207 productos, de los cuales 50 corresponden al sector agrícola y 157 a bienes industrializados de la oferta exportable nacional. Entre 2014 y 2015 las exportaciones no petroleras a ese país centroamericano incrementaron en un 60%, por lo que el Tratado Internacional prevé potenciar esta cifra. Ecuador es el principal proveedor de cocinas de combustible y estufas de mesa al mercado salvadoreño y además es el segundo proveedor de fregaderos, lavabos y rosas. Dichos productos entrarán sin arancel de manera inmediata con la suscripción del documento. Se informó que Ecuador logró proteger dentro del acuerdo a sectores sensibles como los relacionados con el azúcar, los textiles y las confecciones. En la actualidad El Salvador representa un mercado de más de 6 millones de habitantes y más del 70% de las exportaciones ecuatorianas accederán a las bondades de este pacto comercial que también contempla procesos de desgrabación para 7 productos entre 3 hasta 5 años de manera progresiva. Ahora es tiempo de hacer una nueva pausa pero quédese con nosotros en un momento tendremos el resumen de las noticias internacionales. Ahora los invitamos a conocer lo que pasa en el mundo en el siguiente resumen internacional. El ministro de Exteriores austríaco elogia a Serbia y otros países vecinos por ayudar a cerrar la ruta de los Balcanes. Algo que era necesario hacer y que ha reducido sustancialmente el flujo migratorio ha dicho Sebastian Kurz durante su visita a Serbia. Por su parte el primer ministro serbio Aleksandar Bucic ha criticado la gestión de la Unión Europea de la crisis migratoria. Algunos países de la UE no cumplieron con sus obligaciones pero no nos importa. Nosotros lo estamos haciendo y haremos todo lo posible para evitar que los migrantes ilegales se instalen en masa aquí. ha añadido que unos 6.700 migrantes permanecen en Serbia tras el cierre hace casi un año de la ruta de los Balcanes con inicio en Grecia. Más de un millón de personas llevaron a cabo un viaje con destino final en Austria, Alemania o los países escandinavos. Asimismo, Bucic ha dicho que cada día llegan al país entre 110 y 140 refugiados, el 80% de los cuales son ciudadanos afganos y pakistaníes. Los gases tóxicos usados por el gobierno sirio en la batalla por la ciudad de Alepo mataron a nueve personas, cuatro de ellos niños y afectaron al menos a 200 más según denunció el lunes la organización Human Rights Watch. Lo que hemos visto es una serie de ataques coordinados usando cloro por el gobierno sirio. Esos no son actos de una unidad de helicópteros. Parecen ser parte integral de una estrategia militar para retomar Alepo. El grupo reportó al menos ocho ataques en clínicas, calles residenciales y plazas de juegos, aunque indicó que podrían ser hasta doce según personal médico, periodistas y otras fuentes creíbles. Incluso si hubiera un veto de un miembro permanente del Consejo de Seguridad, tal vez Rusia quien ha tenido un rol significativo en esta ofensiva conjunta al este de Alepo a final del año, el Consejo de Seguridad debería seguir avanzando y poner este tema a votación. Rusia expresó sus dudas sobre las conclusiones de la investigación, alegando que no eran suficientes como para aprobar sanciones. El gobierno sirio ha negado el uso de armas químicas en la ofensiva lanzada con apoyo de Rusia. El Consejo de Seguridad de la ONU condenó el lunes por unanimidad el nuevo ensayo balístico de Corea del Norte. Los 15 países miembro del bloque, incluido China, principal aliado del régimen norcoreano, aprobaron la resolución propuesta por Estados Unidos, que califica el disparo del misil como una grave violación. Creo que hemos sido unánimes al decir que, obviamente, tenemos que implementar la sólida y fuerte resolución que ya tenemos, que es un punto de partida. Seguiremos observando la situación muy seriamente. El bloque se reunió de urgencia a puerta cerrada luego de que Pyongyang celebrara una prueba que calificó de exitosa, la primera desde que Donald Trump asumió como presidente estadounidense. Desde sus primeros ensayos en 2006, el régimen norcoreano ha sido sancionado seis veces por Naciones Unidas, con resoluciones que prohíben desarrollar cualquier programa nuclear o balístico. En pleno desierto de Kuwait, esta familia ha montado un campamento para cinco meses. Una tradición anual. Cuando el abrasador verano se extingue, los kuwaitíes corren al desierto para disfrutar de la vida al aire libre. El invierno y la primavera son las estaciones más agradables. Aquí, los campamentos son la única manera para todo el mundo de darse un respiro de aire fresco. En este rico país petrolero, con una de las mayores rentas per cápita del mundo, acampar en el desierto no significa renunciar a las comodidades. Las tiendas vienen con televisores de pantalla plana, internet, cuarto de baño e incluso agua corriente. Aquí tenemos televisores, juegos, brasero, café, té y energía eléctrica. En verano, la temperatura puede llegar a los 50 grados centígrados, pero en invierno, los kuwaitíes acuden en masa al desierto. Algunos campamentos cuestan unos 300 dólares por noche, más que un hotel de cinco estrellas. Antes del descubrimiento del petróleo en la década de 1930, muchos kuwaitíes vivían como nómadas en el desierto. Ahora, algunos quieren estar en contacto con su pasado, pero con todos los lujos del presente. Amigas y amigos, así concluimos esta entrega informativa. Gracias por habernos acompañado y nos veremos mañana a las 7 de la mañana con nueva información. Muy buenas noches. Gracias por ver el video.